¡Señores! ¡Sexto reto! De momento, 4 ganados por mi parte y 1 ganado por su parte En total, 12 puntos para Franklin, 3 puntos para los suscriptores El día de hoy es el reto de los Fulicony Moment Como ven, esta es mi plantilla con la que voy a ocupar En donde tengo a Peter Sech, al señor Roberto Carlos, al señor Nesta, al señor Campbell, al señor Albert Ferrer Tenemos al señor David Beckham, al señor Makelele, al señor Kaká, al señor Leo Messi, al señor Neymar y al señor Samuel Eto'o Además, en la banca tengo a otros jugadores como el señor Rummenigge, tengo al señor Johan Cruyff Tengo al señor Owen, al señor Ronaldinho, al señor Rashford, al señor Davis Tengo por ahí a un Haaland, pero ese Haaland no es Iconi Moment Y tenemos a otros, ¿no? Por ejemplo, tengo a... bueno, es que tengo básicamente a todos los que yo quiero Eh, o sea, ahí pueden ver, por ejemplo, a Diego Forlán, al niño Torres, a Ronaldinho del Milan A Iniesta del Barça Es que, ¿qué quieren que les diga? Prácticamente tengo... creo que a la mayoría Me falta Puyol, pero de todas maneras, chicos Equipazo ahí, o sea, equipazo ahí, equipazo De haber ahí Y acá podemos observar a todos los iconos que he conseguido Durante todo el PES 2021 Mobile Samuel Eto'o, Miura, Cole, Elber, Inzaghi, tres Inzaghi, Skluiver, Diego Forlán Rashford, el niño Torres, Owen, Maradona, Cruyff, Rommenigge, Luchito Figom Eh, los dos mejores, Leo Messi, Cristiano Ronaldo del Calma Calva, de la Juve Neymar, Ronaldinho, el Leo Messi con la Barbita Pues mira, Kaká, Ronaldinho Están prácticamente todos los mejores O sea, prácticamente, chicos Mira, tengo cuatro Maldinis, Peter Sech Una barbaridad de plantilla ¿Cuánto de inversión habrá acá? Ni yo lo sé Pero este es el equipo Con el cual les voy a enfrentar Básicamente en el reto del día de hoy Y con el cual despedimos el eFootball PES 2021 Mobile Anticipante del reto de los iconos La caca La madre La caca que, a ver Bueno, tiene un equipo decente ¿Será que arranco ganando este reto? El reto que perdí lo iba ganando 4-0 Era por victorias también Y al final me lo terminaron remontando La bestia, Rommenigge Voy a intentar probar a todos los iconos que tengo Ay, si entraba, papá Si entraba esa Apaga y vámonos Y ahora la tiene Neymarcito Neymar con el pase para Uy, se viene Tiro colocado, Neymar Neymar, Neymar No te creo el palo Ay, papá lindo Buen intento, paposo Uy, se viene Cantalo, cantalo, cantalo Sácame el arquero No, no No Me tragué, chicos Pobre cosita fea No Ay, Peter Sech Ay, Peter Sech Troncazo Estaba adentro Terminalo, profe Yo quiero tiempo extra Yo quiero tiempo extra No me la Es que, chefes No me lo puedo creer No puede ser Chupa limones Bueno, si acabo No me va a dar tiempo para más Inicio el reto perdiendo Increíble, troncos Uy, tronquetes Quiero ver su equipo de este rival Segundo partido Bueno No pecheo Increíble Uy, no te creo No te creo No te creo No te creo, tronco Vale, goles que no haces Goles que no te hacen No puede ser Esto es surrealista ¿Qué probabilidad hay de que Dispare Rebote en mi defensa Y le caiga a su A su del piero Esa es una excelente pregunta Vamos Vamos Ahora sí Y ahora sí Prepárese, troncos No puede ser No puede ser Que yo peche Tenía que aparecer Rummenigge Desde larga distancia Para liquidar Ahora sí Ahora sí Lo remonto, troncos Vamos ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? No, me va a ganar No te creo Otra vez No Es surrealista ¿Qué me pasa, tronco? ¿Qué me pasa? Me nerfearon a mí Me han nerfeado, troncos Tracción máxima No voy a hablar Este tercer partido Yo no lo puedo perder Si pierdo Es prácticamente Una crucifixión Si yo pierdo Este partido Estoy sentenciando El reto Me ganan este partido Yo creo que Pierdo el reto Mira, es que no entra Nada, papá No entra nada Papito lindo No entra nada Tronco Estúpido Estúpido ¿Cómo puede ser Que no entre? Tenía que aparecer Don Johan Cruyff Tenía que aparecer Don Johan Cruyff Liquidarlo Uy, dejó el espacio Dejó el espacio Dejó el espacio Dejó el espacio Samuel Eto' Samuel Eto' Samuel Eto' Tú eres Tú mismo eres Le vas a ganar en velocidad Por supuesto A Carles Bullion ¡Vamos! Ahora sí Chupa limones Ahora sí El bendito Johan Cruyff Me cambió Todo el partido En dos contras Lo liquide El futuro es hoy Oíste, viejo No, muy avisado Bueno, chicos Bueno, chicos Ay, Messi, papá La que se salvó Chupa limones Nos ponemos Uno a dos Uno a dos 1500 de valoración El cuarto participante Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah, veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Prepare to fight ¿Dónde está tu honor Basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Eso te gusto amiguito? 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 Buen partido, se empata la serie, chicos Se empata la serie 3 a 3 3 a 3, buen partido ¿Eso Jessica? No te creo Partido más parejo El de acá ¡Vamos! ¡Vamos, Cacá! ¡Vamos! Y la última, Cacá Vale, quedan nueve minutos Hay que defenderlo Me puede empatar ¡Ay! La iba a clavar Chupa Limones ¡Se acaba! ¡Acábalo, Profe! ¡Final del partido! ¡Vamos! 4 a 3 ¡Qué reto más parejo, la verdad! ¡Qué reto más parejo! ¡Vamos! Elisa Se va, se va definiendo el reto, chicos Comienza uno de los partidos que puede ser definitivo ¡Se confió! ¡Se confió! ¡Vamos! Pasa lo que pasa Y espérate, espérate que lo liquidamos acá Lo liquido, lo liquido, lo liquido Cantalo, 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 cantalo Ok, me voy a cale Mira, ahí está, claro Goles que no haces Goles que te tapa Peter Sech Vamos, grande Peter Sech Te hizo el crack ¡Vamos! Tú demuestra quién manda, coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártenlo ¡Vamos! 2 a 0 ¡Qué golazo, tronco! Guarda, guarda que me... ¡Uy! Si descontaba ahí, chicos Agárrate Bueno, chicos 2 a 0 Me voy a poner en la serie 5 a 3 Un minuto más Y no alcanzó el tiempo para más ¡Vamos! Victoria número 5 A 3 ¡Qué maravilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Confío ¡Vamos! ¡Vamos, Ronaldinho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Palo! ¡Palo! ¡Let's go! ¡Falta! Bueno, liquidamos ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pensaba que me iba a dar un poquito más Me voy a desquitar de la goleada anterior Yo pensaba que iba a dar un poquito más de pelea Pero bueno ¡Ay, Neymar, papá! ¡Uf! Bueno Se vino el quinto gol, Chupalimones Liquidamos la serie Liquidamos todo Y el rival se va a ir El rival se va a ir Muchísimas gracias Rival por participar Victoria número 6 A 4 Bueno pues, Chupalimones ¡La manita! 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 ¡Gracias!